A veces simplemente no hay palabras para describir el horror. Es como si el tiempo se congelara y se quedara fijo, detenido. ¿Qué dice? Ya no puedo más, perdón. No quiero que se sientan culpables por mi decisión. Para mí el futuro no existe. Espérame, Dani. Voy camino a buscarte. Juntas no nos va a pasar nada malo. Karina. La juventud siempre ha sido sinónimo de vida, de un futuro lleno de posibilidades infinitas, de energía, de sueños, de felicidad. La juventud no se asocia a la muerte.